hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy vamos a ver en este vídeo algunas bueno que es el prone engineering y algunas técnicas de cómo implementar y mejorar tus pros o las instrucciones que le mandas al modelo este prácticamente es la repetición de una serie de vídeos que estaba haciendo en la en el canal algunos de ellos sólo enfocados al tema de chino through aquí vamos a ver una bueno básicamente las principales técnicas hay muchas y lo vamos a ver con un modelo diferente al que vimos cuando hice este vídeo hace unos siete meses que se hizo cuando se lanzó por primera vez o estuvo disponible el modelo mistral 7b que es con lo que con con lo que hice este mismo este mismo vídeo hoy lo vamos a hacer con el fitres con mini que es un modelo en particular la mitad de de tamaño que en el número de billones de parámetros que el mistral que utilizamos la ante la vez anterior pero tiene una ventana de contexto bastante más larga y adicionalmente pues los bits más que reporta son bastante mejores que los del mistral 7 que estuvimos probando la anterior vez no sólo para el tema de chino through sino para todo el tipo de bits más contra el que se evaluaba el modelo como podéis comparar el mistral 7b que es el que utilizamos pues el que vamos a utilizar hoy que es el fitres mini pues lo bate en todos los benchmarks y bueno es lógico porque ya sabéis que esto va a una velocidad de vértigo bueno aquí hay uno que que no lo está superando y bueno una vez que se están utilizando las nuevas técnicas en tanto hardware como gpu como de entrenamiento todo lo que se está mejorando se aplica a los nuevos modelos y lo que el modelo de hace siete meses pues no bueno lo dejas atrás en tres porque ya en tres ya ha sido superado por un modelo incluso inferior sólo tenéis que recordar lo que lo que ha pasado con con modelos como el gpt 3.5 que hoy día pues bueno ya es un dinosaurio del pasado en principio también os voy a decir que todo el tema de pro engineering pues y si bien sigue siendo relevante y es importante saber cómo adecuadamente mandar instrucciones al al modelo los no sólo los nuevos improvements o mejoras que ha habido tanto en el hardware como en la forma de entrenar los modelos o en cómo están diseñadas las arquitecturas de los lm sino que también bueno la la masiva adopción de 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 rack pues está haciendo que que bueno el pro instruction es obviamente cómo te conectas con el modelo pero pero vamos con el tema de de rack que es tratado en definitiva como una forma de 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 prone engineering pues con la como os digo con la masiva adopción de las de las técnicas rack del retrieval augmented generation el tema de prone engineering queda cada vez un poco más quedando un poco al lado lo mismo está pasando con otras técnicas que como a como habréis visto el tema de de la capacidad de los propios modelos de ejecutar código como ya hemos visto en algunos de los vídeos anteriores con gemini y con otros lo tiene también por ejemplo pnei y cloud o sea estos modelos ya tienen son tan potentes que bueno el tema del pro engineering va a quedar de momento para modelos pequeños como este que vamos a ver y vais a ver qué qué en algunos casos en las pruebas que hice inicialmente de este con este vídeo ya perdón con este modelo ya hemos ya hemos hecho un cómo se dice un unas pruebas con el cot y la verdad que 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 fue excelente la las pruebas que sacó el el fit 3 y bueno todo el tema de de diseñar por de forma adecuada se está quedando un poco relegado como os digo por todos los las mejoras en todos los aspectos que que está viendo en los en tanto como os digo hardware como técnicas de d de 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 rack o como la las propias arquitecturas que están mejorando en la forma en la que se implementan los mecanismos de atención sea bueno también las ventanas de contexto ventanas de contexto masivas que te ayudan a introducir todo lo que toda la información y un montón de información que luego puede ser procesada no obstante vamos a repetir este vídeo algunas personas me lo pidieron porque el anterior también se escuchaba aparentemente un poco mal y bueno vamos a ver un poco cuáles son las principales algunas digamos que de las que veamos sólo las vamos a anunciar porque son papeles de 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 research papers los cuales bueno en la teoría pueden pueden funcionar pero luego en la práctica por lo que he visto siguen siguen en el mismo estatus que hace siete meses una vez que he revisado las documentaciones eso nos da una idea de que por ahí no está yendo la industria está yendo por por otros de roteros lo he dicho hoy día con la adopción masiva del rack que nos lo permite las ventanas también larguísimas de contexto pues todo esto va a quedar un poco relegado y como vais a ver ahora un modelo como el el fi 3 que es la mitad de como os decía tan anteriormente del que el que el mistral 7b pues está da unos un mejor un mejor performance y la realidad es que en todas las pruebas de una forma fáctica funcionaba muchísimo mejor bueno vamos allá al al notebook como siempre os he preparado un notebook que luego subiré al al repositorio y os daré un link en en la descripción del vídeo muy bien pues lo primero que hacemos es instalar lo que necesitamos estas tres librerías esto está aprobado con con las versiones que tenéis aquí como veis estoy trabajando en un colap pro con una l4 el modelo no está cuantizado podríamos haber tomado una versión cuantizada bueno por para ahorrarnos las dificultades porque no vamos a no trata el vídeo de ver cuantización y de ni de testear diferentes versiones y si se pierde vamos a utilizar el modelo que descargado directamente de hugging face y a la gpu y empezamos a trabajar con él efectivamente una vez que hemos cargado el modelo y el tokenizer nos creamos una primera instrucción una pipeline de hugging face le pasamos unos argumentos de ejecución y generamos el texto como veis aquí le estamos pidiendo que me genere el algoritmo de la burbuja y me lo bueno pues ya lo veis aquí me lo genera y me hace unos ejemplos la verdad que los modelos hoy día son brutales esto como estáis viendo aquí las capacidades de generación de código de los modelos son son impresionantes hoy día yo creo que ya lo comentan varios de los vídeos anteriores los desarrolladores vamos tenemos creo que un mal un mal futuro con estas capacidades no porque con bien visto visto lo visto en unos quizás años esto va a ser todo hecho por prácticamente por máquinas veremos a ver qué pasa pero en fin en el tema generación de código un modelo que en principio no ha sido diseñado para ellos un instrumento un instrumento genera perfectamente bueno vamos a empezar con las técnicas la la más simple de todas que es lo que llaman el cero soft prompting que es es simplemente mandar una pregunta aquí tampoco en la misma pregunta ya le puedes dar unas instrucciones de cómo tiene que hacerlo cómo tiene que cómo puede tiene que dar el formato por ejemplo como estamos aquí clasifica el texto dentro entre estas tres clases puedes decirlo que el texto te lo reporte con un score como él piensa que puedes decirle que te lo reporte el output en un formato jason todo eso te lo va a hacer no le das ningún ejemplo no le das ningún otro contexto sólo utiliza las capacidades que tiene el propio modelo del entrenamiento que ha tenido y con en base a yo te te responde veis aquí que le pregunto que me que me retorne una respuesta que clasifique este texto un texto acorde a estas tres clases y bueno pues nos lo dice sentimiento neutral es lo lógico porque estamos diciendo las vacaciones fueron normales o son normales y bueno él no está dando y nos está respondiendo que ni es positivo ni es negativo es simplemente neutral luego está la las técnicas de fuse of prompting que en principio pues es darle uno o varios ejemplos de cómo tiene que contestarte aquí le estamos dando un contexto que es la descripción de una palabra y creamos una sentencia con esa palabra y entonces utilizamos otra palabra le damos la descripción y le pedimos al modelo que nos construya una frase con esta nueva palabra el tema de fuse of prompting hay hay de estudios hechos que uno podría pensar bueno le doy 500 ejemplos y el modelo pues me va a responder mejor no no es así hay estudios hechos y papeles de investigación research papers que dice que más allá de los 255 máximo 6 el modelo no va a responder mejor ese entre los 34 34 es cuando el modelo posiblemente depende también del tipo de preguntas que estés haciendo es donde mejor te va a responder con lo cual aparte de que él vas a consumir la ventana de contexto si tienes un modelo pequeño pues obviamente te vas a vas a consumir la ventana de contexto que tengas solo con el con los ejemplos que le mandes con lo cual más más allá de los de los 6 no no es conveniente irse aquí le hacemos la pregunta y lee y el modelo pues nos generará una pues bueno aquí hay un ejemplo y bueno podéis utilizar otro lenguaje los modelos otra de las cosas que han mejorado aunque no aplica bueno sí que aplica también al pro engineering es y las capacidades que están teniendo los modelos de entender un montón de lenguajes no con lo cual puedes trabajar en él o incluso hacer la traslaciones de lenguajes con los modelos a múltiples lenguajes hoy día tenéis un ejemplo de algo de esto como veréis en la en el canal he hecho varios ejemplos con el gemini en base a un proyecto en el que estoy involucrado y en ese proyecto está todo hecho en español e interactuamos con el modelo en español con documentos en español extraemos información de documentos en español toda toda la interacción con el modelo es en español y el modelo funciona perfectamente el gemini pro 1.5 pro o sea que esto ya os digo que en principio y no no hay que decirle al modelo ni siquiera que que te responda en español directamente si detecta que le estás hablando en un lenguaje él te va a responder en ese mismo sign of true esta es mi favorita como los que seguís el canal lo sabréis de ahí he evaluado ya unos cuantos modelos he hecho una serie de vídeos preguntándole a los modelos una batería de preguntas relacionadas son problemas de matemáticas de razonamiento de lógica en los cuales pues bueno los los modelos pues son bastante flojos en ella no este modelo en concreto es uno de los mejores que hay en el mercado cuál era el a ver si recuerdo el si está de aquí si os fijáis este es uno de los de los e 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 ok e e y e e e e e S e eu e e recolectando problemas de estos antes estuve mirando uno porque era incapaz de encontrar un ejemplo en el que el modelo en el que el modelo fallara entonces me he encontrado esta página web en la cual lo que os digo problemas difíciles de lógica y al final he encontrado uno que no me lo ha sabido contestar para luego enseñaros otra de las técnicas pero vamos en principio como os digo este modelo en este en este particular tipo de preguntas de de pronto es muy muy eficaz no entonces bueno esto es simplemente es un subconjunto y lo que se trata es de habilitarle mediante el contexto la instrucción a darle una serie de ejemplos de razonamientos lógicos y que esos le sirvan de ejemplo como os digo el modelo los modelos suelen tener buenas capacidades de comprensión de código y bueno si tú le das una serie de explicaciones lógicas que veis el ejemplo este es uno de los ejemplos no este no es pero otro que os voy a mostrar ahora que uso en los en las pruebas que estaba haciendo sobre el chino through prompting en con los contó los modelos estas 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 pruebas que veis aquí lo único que hacen como veis en principio lo que hace es le das un ejemplo y le digamos que le das una un desglose de cómo ha llegado a la conclusión no para que luego pues lo aplique al a la siguiente pregunta aquí puedes puedes aplicarle el mismo razonamiento que hemos hecho en el fiosop prompting hasta unas cinco preguntas cinco seis pues depende del modelo que estés utilizando y el pronto disponible que tengas pues hay ahí que le puedes dar una serie de ejemplos para ello no bien para recordaros los que no habéis visto los vídeos anteriores también de sobre el tema de chino through hemos estado haciendo pruebas como os decía con él con este con el fitres que lo comparábamos con el gemados que acaban de sacar también con el lama 8b que también con el lama el 8 pero con los 350 o no 400 y pico millones millones de parámetros hemos hecho con el lama 27b con el lama con el mistral con el gpt 3.5 con el con el clave 3 cuando lo sacaron y luego con el gemini una pregunta que hasta la hasta que llegó el fitres sólo lo habían respondido bien dos modelos perdón 3 cuando lanzan cuando salió el gpt 4 también la respondió bien que era una pregunta sobre sobre la depreciación de un coche todo eso lo podéis ver en los en los en los vídeos anteriores si tenéis si tenéis curiosidad y no los encontráis pues ya podéis contactarme a través de los comentarios y ya los os los os los indicaré dónde están en el canal bueno pues aquí le hacemos una pregunta como veis aquí esto es es un problema sencillo en principio los números pares e impares y le estamos haciendo aquí dando un ejemplo de una lista de números pares impares y le preguntamos le hacemos una pregunta que sumando la suma de todos los impares tiene si es uno si es un número par entonces bueno lo primero que tiene que hacer es identificar los números impares sumarlos y comprobar si eso es un par o un impar en el ejemplo que le damos arriba esto es un fuso prompting pues le estamos haciendo ya le resolvemos un ejemplo y aquí le hacemos le preguntamos una pregunta similar una pregunta bueno el contexto es exactamente lo mismo aquí le hemos ayudado a hacer esto y exactamente de la segunda lista si os fijáis los números impares son 15 y 5 20 33 40 41 que no es par o sea ha contestado correctamente lo dicho preguntas más complejas que ahora veremos la siguiente que esto es la siguiente técnica que es lo que llaman cero shot si o ti pronto cheno through esto esto es una está basado en este paper en todos los sitios que sea relevante os indico también los los papeles los research papers algunos de ellos son bastante interesantes de leer y en este pues bueno aquí hubo un señor se le cojima se le ocurrió la idea de poner la famosa frase del less think step by step no que que bueno y con eso pues en principio lo que le haces al al modelo es decirle que bueno estás instruyendo al modelo a que no no intente generar el el modelo el token digamos más es algo que podríamos a lo mejor generar también con con parámetros pero de esta manera ya le estás indicando al modelo que digamos que haga un breakdown de los pasos que tiene que seguir para ejecutar esta tarea entonces esto el la frasecita está hace que el modelo se comporte de una forma diferente entonces vais a ver aquí un ejemplo espero que funcione ahora también es un ejemplo de estos que he sacado de los puzzles de lógica entonces bueno aquí tienes un hombre que tiene 53 calcetines en un cajón 21 azules 15 y 17 red no las luces están apagadas están completa oscuridad y te pregunta cuáles son el mínimo número de calcetines que tendría que sacar para estar seguro de que ha sacado un par de ellos de color negro no en principio pues esto sería 21 más 17 que son los imagínate que tiene mala suerte todos los que sacas los 38 primero que sacas son no son ninguno blanco pues si quieres sacar un par de ellos pues serían 38 más 2 40 que es la respuesta para sacar los al menos un par de calcetines negros esto como os digo estos problemas incluso muchos humanos serían difíciles le tendrían dificultades en en calcularlos no como veis aquí antes de que lo quite no va a ser que falle veis aquí en esta vez en este modelo que es muy bueno en en sí o ti está fallando aquí me da 39 que es incorrecto porque no no se da cuenta que le estoy preguntando que quiero un par no vamos a ver qué hace ahora ahora me contesta bien si no en principio como veréis aquí antes de que desaparezca lo único que he hecho ha sido incluir la frasecita mira que ahora lo ha sacado bien no ves es que no incluir la frasecita le es sin este bastante y esto haría que el modelo voy a intentar encontrar otro dejar un segundo bien ya encontrado otro vamos a ver este de aquí de day before el día antes de dos días after de el día antes de mañana exacto es sábado que día es hoy bueno pues es es un trabalenguas aquí tenéis la explicación el día es viernes aquí como veis lo ejecutado se equivoca lo vuelvo a implementar aquí con la con la frase less think step by step y aquí como veis el modelo hace un breakdown de los a un desglose de de los pasos que toma hasta llegar a la conclusión lo veis el día antes de ayer es hoy dos días after o sea como veis el estas técnicas bueno antes lo que os he dicho de todo el tema del rack y todo eso y de las capacidades de generar código pues hoy día esto seguramente lo podría a lo mejor crear un programa de código y dártelo pero bueno en principio en este tema de ceotep del razonamiento prácticamente el tema de rack a no ser de que le estés dando las soluciones como podríamos pasarle para estos problemas de lógica pues tardaría tardaría o te lo daría incorrectamente un modelo como veis aquí son problemas que ya os digo incluso para un ser una un ser humano estos problemas esto te cuesta primero tienes que ir haciéndote mentalmente esto hay mucha gente que no lo sacaría yo el primero bien se consiste en sí es sólo una una variante de de cheno cheno through prompting no y bueno lo que trata en definitiva como se explica el paper es evitar que el modelo entre en su forma natural de funcionar que es de una forma como llaman gred y avariciosa generarte el toque más posible sino que le le guías con una serie de desglosar también como veis vais a ver aquí en el ejemplo todo una serie de prongs y que con pasos de razonamiento para que esto le sirva de un ejemplo es una de un ejemplo para que él te dé la respuesta no entonces como veis aquí estamos preparando un la instrucción que en principio pues es lo dicho una pregunta con unas respuestas y como veis que son lo mismo que el que el que el que la anterior y en definitiva el esta es el consistencia en principio lo único que trata es de mejorar el propio cheno through prompting que tenemos que que hemos visto anterior porque pues porque como os digo los modelos cuando los les incrementas la temperatura o les restringes el el número el tipo de toque en que puede generar y ya de per se son bastante malos en general en este tipo de tareas como lo podamos ser nosotros también pues lo único que trata de hacer es que el modelo se encamine a que siga unas una serie de pasos lógicos para llegar al resultado es algo similar también al a la famosa frase de él se del ex este les cinco este vamos a hacer la prueba con este esta es una pregunta de todas maneras bastante sencilla aunque también como he dicho esto está de cuando tenía seis años cuando tenía seis mi hermana tenía la mitad de mi edad ahora tengo 70 años que cuál es la edad de mi hermana pues esto ya os digo yo que muchos modelos no lo resuelven correctamente incluso con todo esto no aquí aquí como veis se está porque hace esto pues porque efectivamente cada una de estas preguntas le estás enseñando le estás indicando al modelo cómo cómo estás razonando no y la pregunta o sea tú le estás dando una serie de pasos lógicos que te llevan a una respuesta entonces el modelo simplemente mimetiza y te y te y hace lo mismo y te contesta la pregunta no aquí hay otra técnica se llama general knowledge prompting que en definitiva es bueno en esta lo que hacemos es darle unas unas unos unos inputs de conocimiento al modelo y part y con ese con ese conocimiento sale damos como hemos hecho antes una serie de ejemplos y luego le le damos también un ejemplo una pieza de conocimiento para para una pregunta que queremos contestar y y al final hacemos esa pregunta como veis aquí tenemos un input es por ejemplo grecia es más largo que méxico y luego le das la pieza de conocimiento no o sea la pieza que pues de donde ha sacado esta conclusión no le das una serie como os digo una serie de ejemplos y aquí haces un ejemplo también con la eh 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 con el que aplica a la a la cuestión que quieres hacer no entonces esta pieza de co de de información que vas a usar aquí la vas a utilizar luego para contestar la pregunta entonces dependiendo de cómo construyas esta pieza de conocimiento vais a ver esto es un poco clave siempre ha sido clave también el bueno pues veis eh aquí con esta con esta pieza de información pues el modelo nos está contestando incorrectamente ¿por qué? pues porque bueno en principio como eh aquí es donde se ve por ejemplo una de las cosas buenas del 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 problem que es muy importante que el que la información que le pase sin cosa aquí le estás pasando una serie de ejemplos sea precisa y eh orientada a lo que eh a la pregunta que le quieres hacer no le tienes que a la respuesta pero sí explicarle por ejemplo eh en el en la parte de conocimiento pues aquellas reglas que vayan a aplicar a la pregunta que vayan a hacer. Esto se resolvería muchísimo mejor en vez de hacerlo aquí con un sistema RAC, pero bueno, eso es otro tema. Como veis aquí, repetimos la pregunta, pero le pasamos una pieza de información bastante más precisa para que pueda contestar la pregunta. Lo único que hemos cambiado con respecto al problema anterior es la pieza de conocimiento que aplicamos al modelo. Y en este caso, espero que ahora lo dices, el golf no es un knowing golf. El golf para completar el partido, digamos, tienes que con el menor score, no con el mayor número de puntos en total. Yo esto no soy un experto, no he jugado nunca al golf. Para qué? O sea, sé que hay que darle a la pelota. O sea, lo único que tiene es sé que para llegar al que gana es el que menos golpes da hasta que completa todos los agujeros del esto. O sea, lo que le está preguntando es conseguir es el que gana es el que consigue mayor puntos en total. Y bueno, como veis, dependiendo de cómo la pieza de conocimiento que le pasas, la descripción que le haces, las dos son válidas, pero aún siendo las dos válidas. El modelo las va a interpretar obviamente de una forma diferente independientemente también de que le hayas pasado unos ejemplos que aún estando correctos y todo y sean adecuados al input que trata de describir en el ejemplo. Por ejemplo, pues como veis en este en este mismo es bastante importante en este tipo o lo que quiere demostrar este tipo de técnica, que es muy importante que se identifique la pieza de conocimiento que mejor aplica. ¿Y dónde conecta esto? Pues es muy sencillo. Vosotros como conoceréis por supuesto lo que son los vector stores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un vector store al final? De toda una información que puedas tener de un tema en concreto, elegir aquellas partes de información que son las más adecuadas a la pregunta que estás haciendo. Puedes hacerlo utilizando diferentes técnicas como el coseno de similaridad. Puedes utilizar también una combinación de semántica, del significado de las frases con el cosign de similarity, con el de similaridad que es el cálculo de la distancia que hay entre los dos vectores en los que transformamos el lenguaje. Pero esto esencialmente es hacer lo mismo que hacemos con un vector store, pero haciéndolo con un prompt. Por eso cuando os decía antes que todo esto son técnicas que están muy bien saberlas y que son muy relevantes, pero que se están viendo todas ellas eclipsadas por lo que os decía la adopción masiva de las técnicas de rack. ¿Por qué? Porque, como veis aquí, este prompt lo estás preparando tú de una forma manual. Si en vez de hacerlo de una forma manual, pues tienes una herramienta como un vector store, el cual va a aplicar un algoritmo matemático o semántico o FusiLogic o cualquier técnica que utilicemos para comparar qué piezas de la información que hay dentro del vector store son las más adecuadas para contestar a esta pregunta, pues esto le van a dar un contexto mejor a tu modelo para que te conteste la pregunta de forma adecuada. El prompt chaining, pues bueno, esto en definitiva es otra técnica que de lo que trata. Un segundo. Disculpad. El prompt chaining en definitiva de lo que trata de hacer es cadenar una serie de instrucciones para llegar a una concreción final. Esto no es más ni menos que hacer una, pues lo mismo, si tienes un texto, por ejemplo, muy largo y tú tienes que sumarizarlo, pues vas a hacer lo primero una tarea de buscar las partes más relevantes, entonces extraer de esas partes más relevantes o dividirlo en trozos, buscar qué trozos son similares y elegir uno que los represente a todos, de forma que obtengamos siempre las partes más importantes del documento para poder hacer un resumen o para sacar los bullet points más relevantes del documento o que puedan aplicar como contexto para ayudarte a contestar la pregunta. Aquí vamos a leer un libro, en principio, esto sería una serie de cadenas, una serie de prompts que iríamos conectando y en definitiva, pues le estamos pasando un libro de documentos, le pedimos que me extraiga una serie de bullet points, luego de estos bullet points los aplicaríamos o de una serie de bullet points del documento, estamos pasándole 10.000 caracteres, el documento es muy largo y una vez que hiciéramos esta extracción con estos bullet points, pues le aplicaríamos a un prompt final en el cual le haríamos la pregunta que queremos saber, por ejemplo, de qué trata este documento, o puede sumarizarme en tres o cinco líneas de qué trata este documento. Esto, si también los que tenemos una serie de ejemplos en el canal, utilizando la Unchain, de cómo se hace esto hoy día con librerías actuales. Por eso también os digo que, como vuelvo a insistir en lo que os estaba diciendo antes, de que el propio RAC, que como veis es una técnica de prone engineering, pues el, o que la consideran como una técnica de prone engineering, en principio, lo que trata es de, en definitiva, de proporcionarle el mejor o el contexto, que más se aproxima o un contexto que ayude al modelo a contestarte de una forma adecuada. No solo eso, como bien sabéis, los modelos, pues todos tienen una fecha hasta que contiene, la que fueron entrenados y contienen información o saben de lo que, hasta esa fecha, o sea, no pueden saber de cosas que pasaron en el futuro. Y luego tenemos también el problema de las alucinaciones, en las cuales el modelo, obviamente, cuando no sabe alguna información, pues lo que hace es contestarte una cosa que es incorrecta. ¿Por qué? Porque, digamos, como que se ve forzado a contestarte. Con lo cual, una de las cosas que, por eso está adquiriendo tantísima relevancia el tema de RAC, es que, bueno, se han probado muchas cosas, como el fine tuning, hemos probado muchas veces hacer fine tuning para sumarización, para COT, pero bueno, hay una cosa que nunca vamos a poder arreglar, es que al final haremos un fine tuning para una tarea en concreto. El hacer un fine tuning también puede tener otra serie de problemas, como que es el catastrophic forget, pero, en definitiva, tú preparas un modelo y lo vas a preparar con una información que es relevante hasta una fecha dada. Lo que pase en el futuro, nunca lo vas a ver el modelo, a no ser que tú se lo expliques. Con lo cual, todas estas técnicas, al final, se están viendo eclipsadas por el tema de RAC, ¿no? Y hay Lanshain, Lama Index, el Semantic Kernel de Microsoft, todas estas librerías están empezando a jugar un papel importantísimo en el tema de cómo interaccionamos con los large language models. Estamos dejando que los modelos tengan las capacidades que han adquirido durante su fine tuning y luego todo lo que sea adicional se lo proporcionamos a través de contexto mediante RAC, ¿no? Y como ya sabéis también, el RAC hoy día, pues hace 20.000 cosas, desde ejecutar código, conectarse a bases de datos, a la web, a APIs, a bases de datos gráficas, miles de cosas. Y eso, a documentación, hemos hecho varios ejemplos en el canal, tenéis múltiples ejemplos de cómo hacer RAC con diferentes modelos, con diferentes, a diferentes fuentes. Tenemos una serie completa de cómo hacer, de cómo usar Lanshain. Y en definitiva, de lo que se trata aquí, es de buscar la pieza de información o la información que es relevante para que el modelo ni alucine y que luego sea capaz, con la fuerza que tiene, con las capacidades que tiene, de contestarte adecuadamente. No vamos a hacer ningún ejemplo aquí en el canal, o sea, en este vídeo, porque tenéis muchos, muchos, como os dice, ejemplos en el canal. Si queréis alguno que os indique, alguno en concreto, os lo puedo indicar. Pero en principio es eso, es construir un mecanismo por el cual, de forma dinámica, eres capaz de acceder a distintas fuentes de información que el modelo, por supuesto, desconoce o que sea capaz de generar incluso información para que esa información que generas o que adquiere el modelo de distintas fuentes, como os he dicho, bases de datos, la web, documentos, pues sea capaz de, esa información que adquieres o que obtienes de estas fuentes o que calculas, sea la use como parte de la instrucción que le mandas finalmente al modelo para que el modelo te construya la respuesta. Esto en principio es lo que os decía con el tema de este tipo de prompting, del prompt chaining, que esto es lo que hemos hecho en uno de los vídeos que subíamos al modelo, al canal, perdón, en el cual pues tomábamos un documento y hacíamos una sumarización del documento y para esto estábamos utilizando una de las chains que tiene específicas el modelo, perdón, la librería, que es una de las chains que utiliza sumarización que de una forma, digamos, recursiva pues va sumarizando el documento buscando de una forma iterativa hasta que consigue tener un documento, digamos, o un sumario de un libro que fue el ejemplo que estuvimos viendo en el canal. Ahora vamos a ver el tema de alucinaciones. Esto, lo digo, como os decía, lo tienen todos los modelos, todos, ninguno se salva. ¿Por qué? Pues por lo dicho, los modelos están entrenados hasta una fecha con un dataset, con una información que tiene una fecha, digamos, tope, puede ser el 1 de enero de 2024. Lo que ha pasado después del 1 de enero de 2024 el modelo no lo sabe. Entonces, hoy día, la tendencia es que los modelos estén entrenados a contestarte que no lo saben si esa información no está disponible porque ocurrió en una fecha posterior a cuando ellos fueron entrenados, pero, bueno, en principio es algo con lo que vamos a tener que tratar. Entonces, os voy a hacer aquí un ejemplo. Este vais a ver que el modelo incluso este es un ejemplo curiosísimo porque la verdad es que la pregunta es bastante sencilla, pero por lo que sea le da el modelo se equivoca siempre. Aquí vais a ver una serie de preguntas que le hacemos al modelo. Dice, ¿cuántas M hay en la palabra tiempo? O WEDA, ¿eh? Entonces, no hay ninguna. Pero, como veis, él cree que le estás preguntando por las comas, no por las M's. Y entonces, pues bueno, le volvemos a hacer la misma pregunta. Esto lo podéis hacer también en modo chat, ¿no? Aquí le estamos haciendo, lo estoy haciendo con el modo de instrucción, pero, como veis aquí, le veis, Juan M. Esto, a mí me da la impresión de que él está utilizando, digamos, como una traslación a lo que se haría en código, ¿no? Pero, vamos a hacerle la misma. Esto aquí me está dando otra respuesta. A ver, hay ApoloSite, bueno, es igual. Esto fue lo que me contesté anteriormente y y vuelve a fallar. Bien, en determinadas circunstancias, ya os digo, esto va a ocurrir siempre, los modelos se equivocan. y esto os lo puedo decir, esta misma prueba la he hecho con el GPT-4, el anterior al 4O y falla igual, la podéis probar vosotros. Y luego aquí ya os paso una serie de técnicas, solo las enumero porque son, bueno, son distintas variantes, todas al misma, como podréis luego mirar, son distintas variantes que al final van a lo que os estoy tratando de explicar durante todo el vídeo, a buscar la información adecuada para que le sirva al modelo para contestarte correctamente la respuesta. Lo mismo dicho y lo vuelvo a repetir a esto de ser pesado, a riesgo de ser pesado, pero todo esto va a quedar simplemente eclisado con el uso del rack y con las nuevas capacidades que están teniendo los modelos. Y bueno, ahora os pasaré esto, hay muchísimas técnicas y no están todas enumeradas, hay en curso algunas más. Luego os paso, también hay una página muy buena de Pro Engineering, hacen cursos y todo, podéis echarle un vistazo, hay todo tipo de detalles ahí, incluso implementaciones y cosas que os pueden ayudar y bueno, podéis echar un vistazo ahí aparte de lo que veáis aquí. Y bueno, eso es todo, espero que os haya servido, es un tema la verdad que muy muy interesante, aunque como os digo, mi opinión, que es mi opinión solo, seguramente otras personas pueden tener diferente opinión, todo esto, como os digo, hoy día con los nuevos modelos las nuevas técnicas, los nuevos avances, va a quedar en un futuro un poquito eclipsado, pero bueno, es bueno saberlo, saber qué tenemos ahí, incluso por culturía a lo mejor también, pues saber de qué va todo esto y que cómo lo que estamos haciendo ahora, cómo ha hecho también que el propio RAC sea tan relevante, pues porque todo ha venido de este tema al final, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, os haya servido de utilidad, como siempre, luego os paso el notebook, para que lo podáis ejecutar en vuestro entorno, y eso es todo, gracias, darle un like si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis ya y compartir, dar likes y todo ese tipo de cosas y hacer comentarios para ayudarme a crecer en el canal, venga, un saludo, hasta pronto, un saludo.